¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y hoy, estando tan cerca de los premios Oscar, vamos a ver si la película Minari, que es una de las nominadas a mejor película este año, podría llevarse la estatuilla en 2021. Antes de empezar con el video les recuerdo a todos los suscriptores de Zepfilm, sobre todo aquellos que comienzan una carrera cinematográfica que ya está disponible nuestro curso de cámara inicial para cine. Tienen más información al final de este video. Minari es un drama familiar coreano-estadounidense dirigido por Lee Sak-chung y protagonizado por Steven Yeung, que muchos lo deben conocer por la película Burning, que también es una película espectacular, o por Okja, o quizás por The Walking Dead. En esta película un padre, una madre y dos hijos coreanos que viven en Estados Unidos van a mudarse a una granja de Arkansas para rehacer su vida como granjeros y de alguna manera lograr sus sueños. Pero las cosas no son tan fáciles desde un principio. La granja no le gusta tanto a la mujer de Steven Yeung, interpretada por Yeri Han. A los niños también les cuesta adaptarse a esta nueva situación, no solamente a la nueva vida que están llevando, sino también a los nuevos vecinos, a la nueva iglesia a la que asisten, a sus nuevos amigos que están creando en el colegio. Y como si esto fuera poco, también se va a mudar la abuela. Sí, es así, señores, un drama familiar. Contándolo así, parece más una comedia costumbrista argentina que un drama familiar coreano, pero bueno, es la sinopsis que hay, chicos. A ver, Minari, ¿qué me pareció y podría llegar a ganarse el Oscar este año? Bueno, en cuanto a mi opinión personal, yo creo que Minari es una muy buena película. A mí me gustó mucho. Saben que a mí me gusta el cine coreano en general y por más de que esto sea una producción estadounidense con integrantes en su mayoría coreanos, bueno, podríamos considerar que la película es coreana, siendo que además el director, esta película está muy basada en sus experiencias personales, en su propia biografía. Así que bueno, podemos tomarla como una película coreana. En los globos de oros se ganó el premio a mejor película internacional. Así que bueno, por más de que la produzca Estados Unidos, vamos a tomarla como película internacional. La película a mí me gustó. Lo que más destaco es las actuaciones de los personajes grandes, también de los personajes más chicos. Los dos niños actores que están en esta película la rompen y todo lo de alrededor también funciona muy bien. Creo que las actuaciones es lo mejor de Minari. Fuera de eso, a ver, es una película que si yo la veo en un festival, estoy contento, me gusta, la recomiendo, todo, pero no sé si es una película que yo nominaría a un Oscar. Dentro de todas las películas nominadas, si ustedes saben mi opinión sobre el resto de las películas, Minari creo que está entre mis películas menos favoritas de esta nominación. No es que no me haya gustado, o sea, me gustó, pero me parece que los conflictos de esta película son bastante dispersos. No hay un conflicto principal que mueva la trama realmente. Muchos de los problemas que se generan en la familia se resuelven en la siguiente escena. Entonces es como un conjunto de anécdotas familiares que van ocurriendo y que se van resolviendo a medida que pasa el tiempo. No hay un arco principal de los personajes, salvo quizás el arco de esta pareja, de cómo pasan de estar peleados a estar funcionando más o menos bien, después a pelearse de nuevo, pero de nuevo es como un montón de anécdotas familiares. Yo entiendo que esto en parte es la biografía, en un punto autobiografía del director. Toma muchos elementos de su propia vida y de sus propias experiencias. Pero yo en esta película no siento que haya un peligro o un conflicto muy grande y todo lo que hay en la película son posibles conflictos que al final se resuelven de una manera muy fácil, ¿no? Por ejemplo, el problema cardíaco que tiene el hijo, bueno, es algo que no se sabe si se puede mejorar, si no se va a mejorar, pero no parece como una amenaza para el resto de la familia, ni siquiera para él. Después también tenemos el tema de la abuela, tenemos, por ejemplo, el tema de la granja, de que si se van a quedar sin agua, es como una amenaza que nunca está. Es como que la familia sigue avanzando, sigue avanzando la historia y todos los problemas se van resolviendo orgánicamente. No hay nada que los personajes deban hacer para sobrellevar sus problemas. Es como que todo se da muy tranquilo sin dar demasiadas vueltas, ¿vieron? Como que yo entiendo cuál es el conflicto principal de la película, es la lucha de este padre por poder llevar adelante el sueño americano que tiene y las dificultades que están entre medio y en el último acto toda esta situación con el fuego, ¿no? Una imagen espectacular y todo. Pero sin embargo, en ningún momento siento esta lucha interna en el personaje. No lo termino de ver como sí quizás lo vi en otras películas que están nominadas o incluso en otras películas de la historia del cine, ¿no? A ver, vamos por ejemplo con Nomadland. En Nomadland también es una película contemplativa muy, muy, muy dispersa en donde tenemos, como diría Gilles Deleuze, el tema del vagabundeo del personaje constante. Pero sin embargo, sabemos cuál es el conflicto interno de Fernie. También sabemos bien en sus ojos cuáles son los problemas. Lo mismo ocurre en Judas and the Black Messiah. También ocurre en The Father. O sea, son todas películas que si bien quizás muestren varios conflictos internos, creo que lo muestran de una manera más visceral, más carnal. Y esta película es como que toma cierta distancia de eso. Nunca terminamos de acercarnos del todo a los personajes. Por lo menos eso es lo que a mí me hizo sentir. Quizás alguno se pudo relacionar mucho más o pudo sentirlo mucho más cerca. Y bueno, me puede decir en los comentarios cómo lo sintió. Está perfectamente. Eso es lo que yo siento. Es como que la película misma toma distancia de los personajes y toma distancia de sus emociones. Y es muy loco porque al principio de la película parece que va a ser todo lo contrario. Tenemos una pelea entre los dos padres bien, bien al principio en donde las miradas... Hay un plano de la mirada de la mujer que es inolvidable. Vemos la tristeza, vemos casi toda la historia. O sea, todo el backstory de los personajes nos lo cuenta esa mirada nada más. Y yo pensé que la película iba a avanzar sobre esto e iba a ir creciendo en la tensión emocional. Pero es como que después ya empieza a bajar todo y empieza a tranquilizarse y empieza todo a adquirir cierto distanciamiento. ¿No? Me parece que nunca se desarrolla tanto el conflicto familiar, que yo creo que es el corazón de esta película. Así no importa tanto la granja, si funciona bien, si funciona mal. Son todas cuestiones que están alrededor de un corazón familiar que está medio en una crisis. Y a ver, por darles un ejemplo totalmente diferente, pero yo pensaba por ejemplo en Mi vecino Totoro, la película de Miyazaki, de Estudio Ghibli, en donde tenemos también unos personajes que se mudan a la granja y que están tratando de llevar las cosas de una manera bastante difícil, ¿no? Un padre que tiene que cuidar a sus dos niñas y que además tiene a su mujer enferma. Y toda esta situación tensa familiar que las niñas de alguna manera tratan de escapar a través del personaje de Totoro y a través de toda esta historia. No te digo que de repente Minari se convierta en una fantasía así de este estilo para nada. Pero lo que digo es que podría haber algún tipo de conflicto externo o algún tipo de situación que le dé, o sea, que destaque sobre todo esta búsqueda de escape familiar de sus problemas emocionales o al contrario, de esta búsqueda de unión familiar en algún punto. No lo sé. Es como que esa parte la sentí medio vacía en la película y creo que fue eso lo que a mí menos me convenció. Sin embargo, es una película que recomiendo mucho que la vean. Está bueno ver películas de este estilo. A ver, también está bueno que en los Oscars nominen películas así. Por más de que, ya te digo, no es de mis nominadas favoritas, es una opción nueva para ver un tipo de cine distinto que quizás, si no estaba nominada a los Oscars, nadie la hubiera visto. Así que, o quizás solamente la hubiera visto gente que va a los festivales de cine y todo eso. Así que, nada, me pone contento que esté nominada, pero de nuevo, no es de mis nominadas favoritas y no sé qué posibilidades tiene de ganarse el premio Oscar. Ya se lo gana, quizás se lo termine andando, pero si tengo que poner mis apuestas en los Oscars, como hice con otras películas, yo Minari la pongo medio por debajo de las posibles ganadoras. Quizás se lo pueda ganar en otros aspectos, en otras nominaciones. Ya ganó mejor película internacional en los Golden Globes, así que, bueno, que le puede ir bien, le puede ir súper bien. Me parece que películas internacionales funciona mejor Druk, por ejemplo, no lo sé. Pero bueno, ya veremos en la ceremonia y ya nos sorprenderemos y si llega a ganar Minari, me pueden venir a este video y decirme, ves, Nico, terminó ganando Minari. ¿Qué pensás ahora? Y nada, loco, qué sé yo, yo tampoco soy el que te predice todas las películas, loco. ¿Qué le vamos a hacer? De hecho, mi canal es una prueba en vida de que no soy el mejor para predecir los ganadores de los Oscars. A veces me sale muy bien, a veces me sale muy, muy mal. Lo que sí me sale bastante bien y tengo varios años en el canal haciendo esto es ayudarlos a que construyan sus carreras audiovisuales. Y en Zepfilms estamos lanzando un nuevo curso de cámara inicial especializado en cine para todos aquellos que quieran ser directores, directoras o directores de fotografía incluso. Ustedes saben que una de las cosas más complicadas cuando empezamos nuestra carrera audiovisual es lograr llevar aquello que tenemos en nuestra cabeza hacia lo que se termina viendo en cámara. Esto es porque desconocemos varios de sus aspectos técnicos. Por eso, este nuevo curso de Zepfilms explora a nivel inicial todas las herramientas técnicas que nos ofrece una cámara y demuestra cómo podemos aprovechar estas herramientas para enriquecer la narrativa de nuestros proyectos audiovisuales. El curso se está publicando semana a semana para todos aquellos que son miembros platinum del canal. Se pueden hacer miembros haciendo clic ahí abajo en el botón que dice unirse. Y si lo quieren ver completo ahora mismo, solamente tienen que ir a formacionzepfilms.com y acceder de esa manera. Tienen un link ahí abajo en la descripción. Dicho todo esto, chicos, espero que el video les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de dejar su like ahí abajo, compartirlo con algún amigo y suscribirse a Zepfilms para más sobre sus películas favoritas. Mi nombre es Nicolás Amelio Ortiz y nos estamos viendo la semana que viene. ¡Gracias!